Bueno, ya una vez instalado el plugin, vamos a ir donde les había dicho anteriormente, el Mr. Jenkins, configurar el sistema y acá ya debería aparecer la opción de SonarQui, vamos acá a SonarQui Servers, vamos a darle aquí a Sonar, vamos a poner un nombre, un nombre cualquiera, yo acá le tengo un nombre, SonarSample, entonces podemos Sonar, eso puede ir cualquier nombre, es una forma, un nombre para distinguir nuestro servidor, la obra del servidor, en este momento vamos a poner SonarQui, ya más adelante les digo por qué, o bueno, de una vez, básicamente cuando levantemos nuestra instancia de Sonar, el nombre que le vamos a dar al proceso dockerizado va a ser SonarQui, entonces es más fácil, como vamos a crear una red y van a estar comunicados, imagínense como un nombre de dominio, no vamos a interactuar con IP ni nada, sino que vamos a ponerle a nuestro proceso dockerizado un nombre de dominio por decirlo así, entonces cuando subamos la imagen, le vamos a poner a SonarQui, como sale en la misma red, el va a saber como a qué servidor pegarle, por decirlo así, bueno, aquí no es nada más, se deja de esta manera, y ya, digamos, bueno acá la versión, le voy a dejar esta, 5.3, apply y guardar, ok, una vez hecho esto, vamos al global tool configuration, user Jenkins, global tool configuration, y acá vamos a añadir un sonar escáner, lo mismo, un nombre, simplemente es un nombre de identificación, entonces se le voy a poner a SonarScanner, instalado automáticamente y bueno, dejo la versión que está por defecto, apply y save, ok, listo, bueno, algunos jobs que debemos tener instalados, ahora bien, vamos a crear una tarea, que va a ser, no sé, sonar test, de tipo pipeline, ok, aquí es, vamos a poner este código, simplemente, vamos a añadir eso, control B, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer acá es que vamos a descargar un URL, un proyecto de Git, un proyecto público, de Maven, y bueno, nada, vamos a hacer el análisis de ese proyecto, acá es importante, el scanner home, esa variable, tiene que tener el mismo nombre que le pusimos en el global configuration, ok, allá le pusimos un ar escáner, o sea que va a utilizar esa tool que definimos allá, y con el nombre lo va a encontrar, y básicamente acá vamos a definir el servidor, en contra el cual vamos a correr, que también fue lo que definimos, eso fue lo que definimos en en la configuración del sistema, que fue el nombre que le dimos al servidor de Sonar, y bueno, otras variables ahí y demás, que son stage, cada uno va a hacer algo, escala el código, y automáticamente se corre nuestro proceso, o nuestro escáner, por decirlo así, entonces lo vamos a apply, guardar, hasta ahora solamente tenemos, ya tenemos configurado nuestro job, pero nos hace falta lo más importante, que es configurar nuestro servidor de Sonar, levantarlo, entonces, vamos a la consola otra vez, con command shift d, vamos a abrir otra consolita acá, estoy utilizando, pulso algo, estoy utilizando light turn, algo tuneado, entonces, bueno, vamos a hacer docker pull, sonar, cool, igual, por ahorrarme tiempo, pues ya va a descargar la última versión, así que, bueno, esto es súper rápido para para mí, ahora bien, vamos a subir nuestro servidor de Sonar, entonces lo mismo, acá le decimos run menos d, es menos d, quiere decir detach, es decir que va a correr por debajo, no nos va, aquí, si se dan cuenta, básicamente, se me está, prácticamente como que se me bloqueó ahí la consola, si le hago control c, se me va a tumbar el servidor, entonces, el detach es para que él corra por debajo, y no te ocupe la consola, el menos, menos name, pues bueno, es el nombre que les decía que le vamos a dar a nuestro, a nuestro servidor, menos p, es para exponer el puerto, el puerto del contenedor hacia el host, de esa manera, aquí en mi máquina, en mi browser, voy a poder acceder a este contenedor, y el Sonar QV, pues, es la imagen, el nombre de la imagen que descargamos, entonces, a partir de esa imagen va a crear nuestro contenedor, iniciamos, si se dan cuenta, fue súper, súper, o sea, ahí está corriendo por el nombre de la imagen que descargamos, por debajo más cosas, pero, pues, no, no me ocupa la, como tal, la consola, entonces, podemos, por ejemplo, hacer Docker Lock, Docker Lock, Sonar, QV, y ahí vemos que está corriendo, teoría, cuando termine de subir, si hacemos lo mismo, pero por el puerto 90, 9000, perdón, deberíamos poder ver nuestro, nuestro Sonar, entonces, está subiendo, entonces, vamos a darle, tiempo, y ahí, básicamente, está iniciando el servidor, listo, ahí ya, ya está arriba, en teoría, acá con las configuraciones que hicimos, debería, digamos, darle a construir y funcionar, entonces, vamos a probarlo, bueno, no se me olvida, es importante tener instalado el pipeline Mayben integration, con el fin de correr, el anterior script Groovy que creamos, entonces, lo mismo, lo instalamos, también es importante, pues, también, instalar el Mayben, básicamente, en el Global Tool Configuration, hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, como para tener una idea de lo que estamos usando, vamos a ir al, al pipeline que creamos, y vamos a, usar el mismo nombre, así, nos funciona, bueno, entonces, acá, y le decimos, instalado, ok, apply, save, y ahora, debemos correr, proyecto, bueno, finalizó la ejecución del job, hizo la construcción, corro algunos tests, pero podemos ver que, que falló, al, al, al tratar de conectarse al servidor de, de sonar, y efectivamente, 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 porque todavía no se ha creado la red, y no hay una comunicación entre ellos, entonces, para, para que eso funcione, vamos a utilizar el comando Docker Create Network, para crear nuestra red, listo, y vamos a poner, va a poner, my network, va a ser el nombre de la red, que va a crear, ok, perdón, es, es el contrario, Docker, network, create, my, network, ok, una vez creada nuestra red, vamos a proceder a añadir nuestros, nuestros, eh, procesos dockerizados, o nuestros servidores, ok, entonces, ejecutamos Docker, network, connect, my, network, my, my, my Jenkins, mmm, parece que nos está encontrando nuestro, nuestro servidor, vamos a echar un vistazo, ok, ok, en teoría, le pusimos el nombre, es, my, Jenkins, ahí ya añadimos nuestro, Jenkins, ahora, vamos a añadir nuestro, ok, en teoría, hay una comunicación, ambos están en la misma red, o sea que, en esta ocasión, debería poder, eh, alcanzar a nuestro servidor, se lo voy a construir, se lo voy a construir, bueno, eh, ahí finalizó la ejecución, eh, ya podemos ver, por ejemplo, el log, construyo, eh, podemos ver, lo, de, del sonar, una comunicación, ya efectivamente, y acá nos dice, donde quedó el reporte, ah, bueno, parece que no cargó, ok, si, total, no tiene que cargar por ese lado, eh, debería cargar acá, y acá, efectivamente, ya hay un proyecto analizado, que fue el que, eh, ejecutamos, aquí tenemos, eh, información del proyecto, el coverage, el coverage, lógicamente, depende también de algunas configuraciones que le hagamos a nuestro sonar, de los archivos a excluir, que queremos analizar, entre otras, algunas, alguna información, eh, con respecto al código, nos da algunas, eh, cosas que queremos cambiar, entre otros, y bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar, eh, básicamente lo que hicimos, un breve resumen es, descargamos una imagen de, dos imágenes de Docker Hub, eh, una de un Jenkins, eh, dockerizado, otra, un sonar dockerizado, creamos una red virtual, eh, añadimos ambos contenedores a dicha red, y, eh, logramos, eh, la ejecución, eh, de un proyecto Maven, eh, logramos, eh, la ejecución, la construcción, y posteriormente, un análisis de código estático, usando sonar, eh, básicamente eso era todo, espero que, les haya gustado el video, eh, no se les olvide comentar, cualquier duda que tengan, estoy acá para responderles, y, invitarlos nuevamente a, a suscribirse al canal, bueno, eso es todo, hasta pronto.